En febrero quedará listo el nuevo puente vehicular que conectará al circuito interior con el Gran Canal, al oriente de la Ciudad de México. El secretario de Obras y Servicios Capitalino, Jesús Esteba, describió esta obra. Es un puente de 550 metros de longitud, con 3.000 metros cuadrados de superficie. A la fecha llevamos el 64% de avance. Tendrá una capacidad de 2.400 vehículos por hora como capacidad máxima. La estructura permitirá el desplazamiento de 10 millones de personas al año y un ahorro de 40% en tiempo de recorrido. Hay que ir casi un kilómetro a hacer el retorno o entrar por el eje 3 oriente y luego llegar al eje 3 norte. Entonces tratar de acceder a Gran Canal desde el circuito interior ahorita implica unos recorridos mucho más largos. El ahorro en tiempo será de 40%. Con una inversión de 125 millones de pesos, este puente representa una nueva vía de conexión desde la capital del país hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Aifa, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México. Estamos abriendo una tercera conexión en la movilidad sur-norte hacia el Estado de México y que tendrá en especial en la conexión con Ciervo de la Nación, conectividad y hacerlo más ágil hacia el Aifa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó esta nueva alternativa para llegar a esa terminal aérea. De aquí se viene del poniente de la ciudad, del poniente y el centro de la ciudad. Por supuesto aquí se llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero esta es una opción adicional para poder llegar más rápido al aeropuerto internacional Felipe Ángeles con un pequeño puente que permite cruzar el circuito interior. Con imágenes de Francisco Hernández con oro, Vianey Pichardo.